Seguimos aquí en la ruta 191 y 31, sigue este paro de transportistas. Carlos Malvaso, ¿en qué situación están ahora? Continuamos con la misma medida, es un paro a nivel nacional, como les dije el otro día, y se sigue la medida por tiempo indeterminado hasta que no se lleve un arreglo. Por lo que vemos que cada vez son más los transportistas que se acercan, ¿no? Sí, 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 la concurrencia cae más grande, sí. Sí. Bueno, en Pergamino, por ejemplo, ¿hubo corte de ruta? Hubo corte, se hace de antenoche, que hay cortes que paralizan tonos, dejan pasar a nadie y liberan a las 3, 4 horas cuando se llena. Recién hubo un incidente en Junín, en la rotonda ruta 188 y 65, que en Darmería desalojó la rotonda, y a través de esa medida, a lo mejor endurezcamos un poco más la medida nosotros acá. ¿Qué es lo que pasa acá? O sea, vemos que no hay un paro de ruta, que no hay un corte de ruta... No, tratamos de no cortar, demorar a la gente, y tratamos de nuestros vecinos, la gente que trabaja acá en Salto, no demorarnos. Anoche tuvimos un inconveniente con un camión de Bagley, agradecemos la acordación a la gente de seguridad, al jefe de seguridad de Bagley, a la gente de Bagley, que nos ha ayudado a solucionarlo, y bueno, normalmente lo dejamos que sigan trabajando, hasta que no se endurezcan las medidas, va a ser normal. Por el momento, es por tiempo indeterminado. Por tiempo indeterminado, sí, sí, sí. No hay ningún acercamiento al gobierno a llegar a una solución, entonces seguimos de paro. Muy bien, bueno, vamos a seguir entonces esperando más información. Cualquier información, les avisamos a seguir. ¡Suscríbete al canal!